Esa noche nos damos cita en un sitio muy bonito, es la Quinta Avenida, donde hace poco se reinauguró con la nueva instalación, la nueva decoración de Quinta Avenida, que ya también el restaurante está abierto y que, bueno, está teniendo mucho éxito y que lo dirige muy bien Johnny, que es el director general de la Quinta Avenida, tanto del restaurante como del bar de copas. Y hoy nos va a hablar de la gastronomía y de todo un poco, claro que sí. Johnny, buenas noches. Buenas noches, Elena, muchas gracias por venir a Quinta Avenida. Quiero agradecerte en primer lugar la invitación que nos hace para disfrutar, como hemos hecho esta noche, de una exquisita gastronomía, que tenéis un gran ches y un gran equipo. Muchas gracias, estamos aquí para servir con una cocina internacional, con buenas calmes, buenos pescados, buena pasta y obviamente el sushi, que es algo que se ha hecho parte de la gastronomía de todo el mundo. Bueno, nosotros especialmente hemos degustado un menú degustación que está muy bien, porque así varías un poco y pruebas de todo, ¿no? Y te quedan esas sensaciones luego en el paladar, que la disfrutas luego toda la noche, vamos casi, ¿no? Pero hay muchas cosas más, ¿no? Sí, tenemos lo que es, tenemos una calda pequeña y muy coqueta, obviamente tenemos lo que es el sushi y el sashimi y después de primeros es salada César, carpaccio, sopa de bogamante, risotto, ¿sabes? Cosas muy, muy deliciosas y muy, sí, muy pesecibles. Y Johnny, perdón, es que me ha llamado mucho la atención también, porque sois los primeros en Marbella que utilizáis una carta tan moderna, tan de élite, como es una tablet, ¿no? Sí, sí. Bueno, esto es como, bueno, es muy común en Estados Unidos, en Asia, y es una manera también de, ¿cómo se dice? De la huella de matar a los árboles y toda la historia, de hacer algo un poquito más ecológico, ¿no? Entonces es un tablet y ahí ahora mismo estamos usando lo que es un programa básico, pero lo estamos ampliando para que tú puedas sentarte y entrar en tu Facebook, entrar en tu email, se manda la carta directamente al cocinero, el chef manda directamente, bueno, perdón, el camarero lo manda directamente al chef, lo que es, lo que es, los pedidos. También se puede ver todos los ingredientes, las cartas de vino puede entrar en la página web de los distribuidores y puede ver a dónde se hacen los vinos y, ¿no? Puede ser algo bastante divertido. Para los niños es súper cool, porque cuando vienes con un niño, se le ponen las tablets y puede mirar sus dibujos animados mientras están cenando los padres y es una manera de que se diviertan y, ¿no? Y además es muy obvio, además, porque es muy cómodo, porque una carta leemos a lo mejor, a veces, bueno, para empezar, una vez necesitamos gafas, no llevamos las gafas y tenemos que andar pediendo unas gafas porque no leemos lo que hay. Por otro lado, es verlo, el producto, y no tener que preguntar al camarero, ¿y eso qué es? ¿Y ese plato qué? ¿Aquí lo vemos realmente? Sí, bueno, aquí lo ves, como cualquier pad, ¿no? Le das dos toques y se hace más grande y ves los ingredientes y, obviamente, también el camarero te ayuda, ¿no? Dependiendo de lo que le gusta. Y luego, bueno, vaya a poner eso, la novedad de poder hacer más cosas, no solamente de una carta, una vez ya que estamos comiendo, pues, por ejemplo, el vino que estás tomando. Y vas a ponerlo también, ¿no? En la table de poder, por un momento, decir, bueno, voy a ver esta bodega dónde es y tal. Es una cosa que lo tenéis en mente. Y también publicidad de empresa que, en un momento dado, pues, también se puede ir mirando, ¿no? Bueno, porque al final de acabo, esto es como la televisión que está en Puerto Banu. Es una pantalla, es otra manera de publicidad. Entonces, obviamente, si tú tienes una clientela y tú puedes ver los anuncios de vuestra cadena, puedes ver los anuncios de los vinos, puedes ver los anuncios de las fiestas que vienen, o las fotos de las fiestas que han pasado. Y, bueno, es algo bastante interactivo. Sí, que sí, que sí, es una novedad y muy moderno. Y es muy simple, ¿no? Es algo que la gente dice, bueno, puede ser muy difícil, pero es muy simple. Es un programa muy básico. Entras, ves todos los postres, todos los platos primeros, todos los entrantes y los vinos. Y puedes ver fotos de las fiestas, fotos del local, comentarios, ¿no? Pueden entrar más adelante y poner comentarios, si ha pensado que algo está demasiado seco, demasiado sal y le puede, ¿sabes? Y decir lo que piensan. Bueno, la verdad es que la novedad me ha encantado y es verdad que nos tenemos que poner al día en todo. Y es ahora mismo hasta los colegios ya, los niños, los temas, lo dan por la table, lo llevan todo. Es fenomenal. Y tenemos que hablar ahora también, Johnny, de los menús de empresa, porque es una cosa que yo sé que está teniendo mucho éxito y hay mucha gente que está diciendo que están aquí reservando para su menú de empresa, porque tenéis de diferentes precios y, bueno, todos ellos muy ricos, ¿no? Bueno, lo que, obviamente, como todo, cada empresa tiene, por supuesto, que necesitan y nosotros lo que, obviamente, tenemos tres menús básicos, que creo que es uno de 30, 40 y 50 y después ya, cuando viene el cliente, ya le hacemos algo que sea un poquito menos, o un poquito más, o entre medio, y ellos eligen lo que les gusta y después, además de cenar, después bajas abajo al bar y tienes tu zona, ¿no?, para tus clientes. Es un poquito de... hay un sitio, va y cenas, después copitas, un poquito de baile y después te vas a casa contentito. Y aquí completo, no tienes que ir luego a otro sitio, sino que aquí lo tienes todo y es completo. Bueno, porque lo más difícil casi en cualquier sitio es el parking y ahí tú vienes directamente y... Y estamos aquí en plena Villa de Oro, un lujo aquí a la de Puerto Banús. Y luego también en Navidad, porque ya tenemos la Navidad, fin de año, adelántame, ya que vamos a tener para las personas interesadas, que todavía no sepan dónde van a ir, que reserven ya, ¿no, Johnny? Bueno, en Navidad vamos a hacer algo, lo que es un clásico menú que tenemos, que creo que es de 35 euros, con música en directo y una noche que es bastante divertida. Y fin de año queremos hacer algo como esto, este local se llama La Quinta Avenida, queremos hacer una fiesta disco, como de Nueva York, que yo soy de Nueva York, algo como Studio 54, algo un poquito más clásico y más un poquito de... no sé cómo te voy a decir, no quiero decir mayor, pero digo, ¿sabes? No el típico distinto, no es el típico boom, 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 ¿no? Algo que... Fin de año también, cena, cotillón, tenés ya... Cena, cotillón y todo, sí, sí. Hay que reservar ya, lo vamos a hacer aquí en Quinta Avenida y vamos a recordar la dirección y el teléfono de reserva. Bueno, a reserva puedo usar el mío, que es el 661-006-510 y bueno, la fiesta tenemos precio de solo cotillón, que es 50 euros, 120 cena, cotillón, barra libre y nada más. Te parece que pongo, bueno, desde todo aquí en Quinta Avenida, fenomenal. Yoni, hace muchos años que te conozco, siempre es la misma persona, siempre igual de atento, siempre igual de profesional. De verdad, te quiero dar la enhorabuena por la trayectoria que llevas en el sector de restauración y siempre en la misma línea, eres fantástico, Yoni. Felicidades, sé que vas a triunfar, que te vas a tener mucho éxito. Quinta Avenida se lo merece, tanto su propietario como tú como director, porque es una persona bellísima, excelente y que está luchando mucho, así que esta apuesta es importante y sé que lo voy a conseguir. Felicidades. Muchas gracias, me estoy poniendo rojo. Gracias, lo espero todos en la Quinta Avenida. Gracias.